Estamos aquí domingo 29 de octubre, después de terminar la reunión, grabando a los hermanos de Maipú. Ahí está Eduardo Plaza. Ahí está el hermano Eduardo. ¿Cómo está el hermano Eduardo? Bien, hermano, bien, bien. Saludos a los hermanos en Cristo. Ahí está el hermano Eduardo. A todos los que están, en todos los lugares. El hermano Eduardo saludando. Maestro. Seguimos. Está en su hermana Pamelita. Hermana Pamela Escaras. Ahí con el hermano Eduardo. Ahí está el lavero. Hermano Luis, ¿cómo está? Bien, hermano. Eso bien, hermano Canutín. ¿Qué está el laverito? De tarde. ¿Tengo el miércoles libre? Sí, martes de tarde. Sigo tarde, hermano. Deja grabar al... De la hermana Roxana. La hermana Roxana. Ahí está Eliseo. El hermano Eliseo. Hermana Pamela. Ahí, hermana Pamela. Este es el hermano Eduardo Villegas ahí. Venga, hermano Eduardo Villegas. Aunque usted se despide, por eso lo estoy grabando. Este es el hermano que se nos va a la comunicación. Lo vamos a echar realmente de menos. Espero que hoy día nos podamos juntar un ratito. Sí, ojalá. ¿Sí? Ojalá, ojalá, ojalá que te haga lo que hacer. Ah, pero un ratito. Sí. Te arranqué un ratito para que conversemos. Antes de que te vayas. Roxana, ¿qué pasa, Roxana? Se me arranca la Roxana. Y ahí está Dordoplaza. Hermana Marjorie. Bien, dejando un poquito de recuerdo. ¿Qué hace usted, señor? Este es el hermano de Cristi. El hijo de Cristi. Daniela, está ahí al fondo. Hermana Daniela, la doña de casa. Hijo de Eduardo Villegas. ¿Cómo está? Ya, lo dejamos hasta aquí nomás. Lo dejamos hasta aquí. Un saludo a todos los hermanos. Y nos estamos viendo en otra ocasión.